Este es el último paso de nuestra rutina de música disco. Presten atención a la bailarina que les indicará cómo realizarlo. 1. Rotamos la rodilla derecha apoyando el peso en la media punta del pie, mientras el brazo derecho se extiende hacia arriba y el otro hacia abajo. 2. Repetimos el movimiento hacia el lado contrario. 3. Vuelve a repetir hacia el otro lado. 4. Vamos al centro y volvemos a la derecha. Repetimos ahora hacia el otro lado. 1. 2. 3. 4. Repito lo mismo de perfecto. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Veremos el otro perfil. 1. 2. 3. 4. Cambiamos de pierna. 1. 2. 3. 4. La bailarina realizará este movimiento con música. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 3. 5. 1. 3. 5. Perfecto. Completamos la rutina de música disco. Ahora a ensayar primero y a bailar después. La música disco y sus pistas los están esperando. 2. 3. 5. 5. 6. 7. 10.